Carboneras es una localidad costera en Almería, Andalucía, que no llamaría la atención a muchos salvo por la belleza de sus playas de arena dorada. Hoy vamos a conocer un poco la zona, para tratar de entender por qué esta pequeña ciudad se ha convertido en uno de los lugares más polémicos de Europa. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica. Para visitar la zona nos hemos decidido por una de las dos áreas para autocaravanas que se encuentran relativamente próximas a la ciudad. Ya vamos a hablar de esta y conocer a fondo sus servicios, pero primero nos vamos muy rápido con nuestra moto al centro mismo de la polémica, la playa del Algarrobico. Son más o menos 6 kilómetros y lo podríamos hacer perfectamente con una bicicleta, pero con algo de esfuerzo porque esta zona plana no es. Para los que no conocen la historia, el Hotel del Algarrobico es una de esas situaciones polémicas donde se mezclan intereses políticos económicos, buena o mala voluntad de los gobernantes, de organizaciones ecologistas que poco conocen la realidad de la zona y del pueblo. Sí, del pueblo, de la gente que nació o que vive en Carboneras y a la que nunca se le preguntó qué pensaba de un tema que la involucraba directamente. La historia es muy larga y comienza en 1987 cuando el ayuntamiento decide recalificar una zona próxima a la ciudad convirtiéndola en urbanizable. Si hubo o no corrupción en este acto nunca se sabrá. Para los que no sean de España, les cuento que la recalificación del suelo consiste en cambiar el uso permitido del mismo y con ello su valor. Aquí la recalificación del suelo es un deporte nacional que ha convertido de la noche a la mañana a políticos, altos funcionarios y constructores en millonarios. Este caso parece más complejo porque recién en 2001 la constructora Asata del Sol pide la licencia de obra que es concedida por el ayuntamiento, pero también los permisos complementarios requeridos de la Junta de Andalucía y la Dirección de Costas, todos otorgados en tiempo y forma. Entre 2003 y 2006 se realiza la construcción que se detiene en el 95% cuando una organización ecologista denuncia en la justicia la obra como ilegal. En el medio también las peleas entre los partidos políticos de izquierda y derecha locales que utilizaban la obra como arma arrojadiza para sus propios intereses. Pero la realidad es que desde el año 2006 la obra está parada y la maraña judicial y política que lleva ya casi 20 años, lo único que ha conseguido es dejar un horrible esqueleto de concreto junto a una playa casi abandonada e increíblemente sucia. Quien tiene la razón no lo sé, pero lo que hoy podría ser una fuente de trabajo para una pequeña ciudad cuya tasa de paro llegó a más del 30%, se encuentra en un estado lamentable, cuya demolición le va a costar al estado más de 20 millones de euros, además de los 70 millones de euros que reclama la constructora por haberse interrumpido una obra que en teoría tenía todas las licencias requeridas. Y en el medio las organizaciones ecologistas que a veces tienen buena voluntad, pero que también muchas otras veces la soberbia y prepotencia de querer saber lo que necesita y quiere la gente para su propia tierra. Y por supuesto el pueblo, la gente común, que vive en estas pequeñas localidades aisladas de todo y que dependen del turismo para sobrevivir. Esta gente a la que nadie consultó y que en su mayoría quería y quiere el hotel porque representaba la oportunidad de quedarse a vivir en su tierra. Porque cuando las decisiones se toman en una gran ciudad, desde un despacho con aire acondicionado y secretaria, por personas que no conocen la realidad de aquellos que solo pretenden tener un trabajo digno, limpiando cuartos, arreglando un jardín o atendiendo una barra del bar, es posible que sean decisiones cerradas. Pensemoslo un poquito. Pero volvamos a la ciudad porque no todo en Carboneras es polémica. En la playa del Algarrobico se filmó hace más de 50 años la mítica película Lorenz de Arabia con Peter O'Toole y Omar Sharif. Y hace poco se inauguró junto al ayuntamiento una estatua del personaje principal. En la película participaron como extra cientos de vecinos del entonces pequeño pueblo, que vieron como una oportunidad única las 100 pesetas diarias que pagaba la producción. Y es que para recrear el ambiente del desierto de Wadi Rum, ubicado en el sur de Jordania, donde supuestamente transcurre la historia, se necesitaba no solo de paisajes similares que Carbonera tenía, sino también del estilo de persona que habitaba la zona y que no podían encontrar en los países anglosajones. Pero no nos confundamos, las productoras no filmaban en Andalucía porque les gustara la zona, sino porque lo podían realizar a una fracción del costo de hacerlo en Hollywood y con la seguridad que brindaba la España franquista. Hacerlo en Jordania en 1962 era simplemente imposible. Así que una linda historia de actores y actrices, algunos de los cuales se enamoraron de esta tierra e incluso se quedaron a vivir en ella, y de personajes míticos de esos que ya no hay, acompañados de mucho polvo y por centenares de extras de verdad. Si no la vieron, este es el momento para ver Lorenz de Arabia. Y mientras le contamos esto, aprovechamos la oportunidad para mostrar un poco la ciudad, que está muy bien cuidada y tiene un centro compacto. Esos que son un placer recorrer caminando, para además parar en cualquier cafetería un rato y tomar un café, tal vez una tapa o una cerveza. Además hay pocos turistas extranjeros y los precios en general son muy razonables. Por eso da un poco de pena que Carboneras esté tan arrastrada por su historia polémica. Es una ciudad que verdaderamente vale la pena visitar, porque además sus playas son realmente hermosas, de arena doradas y perfectas para disfrutar de unas vacaciones en esta región de Andalucía. Pero dijimos que nos quedamos en un área para autocaravanas que queda a unos 2,5 kilómetros más o menos del centro. Y vamos a ello, porque queremos mostrársela. La verdad es que las dos áreas para autocaravanas, esas que uno puede estacionarse legalmente, con seguridad y con servicios, están bastante lejos del centro y por una ruta o con un acceso que no es el mejor, por lo menos para ir caminando. Si se tiene una bicicleta, eléctrica preferentemente, o una moto, perfecto. Pero caminando es un poquito complicado. Les cuento que hay multitud de spots donde la gente, como siempre, se queda 15 minutos, 4 horas o 25 días. Pero bueno, como siempre decimos, los spots son muy, pero muy buenos cuando uno está cerca de la autocaravana, se queda por ahí, pudiéndola controlar y todo esto. Cuando uno ya quiere salir, quedar a su aire o disponer de algún servicio, mejor ir a un área para autocaravanas, porque si no, después tampoco nos quejemos si nos multa la policía local. Y les cuento que creemos que esta área para autocaravanas, ubicada en Carboneras, merece realmente la pena. Nosotros pagamos en mayo de 2024 14 euros por todos los servicios que vamos a detallar a continuación. No hemos anunciado nuestra visita, por lo cual esta es una opinión totalmente independiente y objetiva, como es la costumbre de este canal. Y la verdad que el área es grande, realmente grande. Está ubicada al lado o en el medio de un polígono industrial, así que no esperen que sea demasiado silenciosa, sobre todo los días de semana en horarios de trabajo. Pero cuidado, que tampoco fue silenciosa cuando estuvimos nosotros, que fue un fin de semana, ya que enfrente del área hay una especie de lugar de reuniones, donde se hacen bautismos, casamientos y todo ese tipo de eventos. Y nos tuvimos que soportar durante prácticamente 6 o 7 horas toda la música que tiene que ver, por ejemplo, con un bautismo, que creo que es lo que se hizo en ese momento. La verdad que por un rato es divertido, pero después cansa. Por suerte, después de las 10, 11 de la noche, se calmó todo. Fuera de eso, el lugar realmente merece la pena. Es muy grande, pero muy grande, como dije. Son como 70, 80 posiciones. Están divididas en diferentes niveles. Y los espacios son relativamente razonables. Hemos podido aparcar perfectamente la autocaravana, sacar la moto. No había tampoco demasiada gente, así que no era inconveniente. Hay una especie de escalón que colocaron ahí para que se separe la parte de estacionamiento con la parte de lo que es la calle, que es realmente un desastre porque lo único que hacía era un problema para subir y bajar las autocaravanas. El área, además, cuenta con una piscina que está habilitada en estos momentos, por lo menos en mayo, cuando fuimos nosotros, y suponemos que en todo el verano. La piscina realmente era pequeña, pero estaba muy, pero muy bien y aparte muy bien cuidada, rodeada de césped artificial. Los baños están incluidos, no así la ducha, que se paga por separado a un valor razonable de 1 euro cada 5 minutos. Además, estaba incluida la luz, todo esto por 14 euros. Creemos que es un precio realmente muy, pero muy bueno. Sobre todo en estas circunstancias donde pagar esto en otro lado puede costar arriba perfectamente de 20 euros. Tenía dos áreas para descarga de aguas. Pudimos hacer la descarga sin ningún tipo de inconvenientes y tomar agua que creemos que era potable. Es una zona complicada, aunque les cuento que Carboneras tiene una de las plantas desalinizadoras más grandes de España e incluso de Europa. Así que, bueno, la opción era probar esa agua. Pero vamos, como siempre, a nuestra opinión, a nuestra calificación sobre esta área para autocaravana situada en Carboneras, Andalucía. Ubicación, dos estrellas, porque verdaderamente está muy lejos de la ciudad y el acceso a la misma es por un camino que es bastante complicado. Servicios, cuatro estrellas, porque está prácticamente todo incluido inclusive la piscina por 14 euros. Lo único que se paga aparte es la ducha. Relación calidad, precio, cuatro estrellas, porque verdaderamente por el precio pagado y por los servicios recibidos merece esta calificación, inclusive un poquito más si estuviese un poquito más cerca del centro de la ciudad. Seguimos recorriendo Europa para mostrarles de una manera diferente diciendo lo que pensamos, diciendo lo que nos gusta, lo que no nos gusta de las ciudades, de los lugares, de las áreas para autocaravanas, de los spots, de los campings que visitamos. Por eso, consideren suscribirse y además activar la casilla de notificaciones porque eso ayuda al canal pero también ayuda a toda la comunidad. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Esto es Autocaravana Práctica. Autocaravana Práctica. Autocaravana Práctica. Autocaravana Práctica.